El perro es, de alguna manera, la derivación doméstica del lobo. Una especie parecida, semejante, que tiene cosas en común. ¿Alguna vez vio usted un perro asilvestrado en las características del perro primitivo, del que se acercó al hombre hace 18.000 años? Le vamos a mostrar, en el Chaltén, en una porción tan interesante e importante de la Argentina, donde es la capital nacional del trekking, cómo un perro puede interferir con el hombre por ser, tal vez, demasiado primitivo en su relación, y el hombre no haber entendido que la civilización no permite tener 50 perros. ¿Me entendió? Después de los consejos, 50 perros en semilibertad en el Chaltén. Nos vamos a ver juntos. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparcitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza, otro producto de Laboratorio Brogware. Si las defensas de nuestra mascota están débiles, la posibilidad de que enferme aumenta. Crecer C es un medicamento único y revolucionario, a base de zinc, selenio y manganeso, que aumenta las defensas de nuestros perros y gatos. Crecer C está recomendado en animales con tratamientos oncológicos, que produce mejoras y disminuye sus efectos secundarios. Crecer C es el camino de la salud y del bienestar, para que nuestros perros y gatos vivan más y mejor. Pídaselo a su veterinario de confianza. El Chaltén es un punto absolutamente paradigmático, de ensueño, donde la capital nacional del trekking encuentra entre septiembre y abril su temporada máxima. Tiene mil habitantes, pero recibe más de 100 mil turistas. Y allí descubrimos la presencia de un acumulador. Un síndrome de Noé, que es el que acumula perros, porque de alguna manera no puede desprenderse de ellos, en un asentamiento cercano a la localidad del Chaltén, dentro de un parque nacional. Y allí estuvo con nosotros Ariel Zapato. Usted sabe, es el jefe de instructores de la Escuela de Adiestramiento de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires y el director nacional de Sinotecnia del Ministerio de Seguridad. Ariel, una vez más, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. ¿Qué impresión te dio el haber visto este panorama de un acumulador y de perros asilvestrados o semi-asilvestrados? Ir un poco hacia los orígenes del hombre, donde muy pocas veces podemos ver esos cubiles, esa forma de vida del perro en la naturaleza, fuera de la mano del hombre, pero con un hombre a 50 metros o a 100 metros. Un desarrollo de una manada totalmente estable, pero ya supernumeraria. Se dice que una manada por decisión puede empezar por 3, pero su número máximo ronda alrededor de los 20. Y aquí ya estábamos en 30 y pico o 30 y algo de adultos. Quiere decir que ya hay algunos que están sobrando. Ya hay algunos que están sobrando, pero todavía manejaban el control, el poseedor de esos perros, y un líder canino que manejaban bien la situación, pero lo que iba a ser indefectible es que cuando crecieran esas tres camaditas que vimos, eso iba a ser indefectiblemente de que el sobredimensionar esta manada llevara a una fractura. Otra cosa que también encontramos en Relato del Hombre es que dice, mis perros sé que se van hacia el fondo, como yendo hacia la montaña, dos o tres leguas. Típico. Este es el espacio de 10 a 15 kilómetros. Es el espacio en el cual una manada se va a desarrollar como su territorio de casa. Y ese territorio es rico. El agua que está ahí, el conejo y toda la fauna. Hasta en los propios huemul. Los guanacos. Y sin pensar en el huemul. Que es un patrimonio natural. Esta persona se ha transformado en un acumulador. A pesar de que este señor tiene todas las pautas de la normalidad, salvo tener en el Chalten 50 perros bajo su égido. Según sus palabras dijo, se me fue de las manos. A mí otro de los signos que me pareció importante es que cuando uno nota esto de la domesticación, hay una cucha establecida donde el hombre le generó el espacio y aquí estaban totalmente a su suerte, a su conducta innata, la cual le permitió armar en las raíces de los árboles, armar esos cubiles para que esos cachorros puedan estar a salvo. Hay imágenes hermosas, espectaculares, pero bueno, había que tomar una resolución sobre esto. ¿Qué resolución tomamos? ¿Cómo se resuelve el tema y cómo se resolvió? ¿Y cómo eran los roles de los distintos estratos de los perros? Lo vamos a hablar con Ariel Zapata después de los consejos. Cuando me preguntan cómo protejo a mis perros contra pulgas, garrapatas y mosquitos, mi respuesta es siempre la misma. Pipeta Power. Porque puedo aplicarla después de bañar y secar a mis perros. No hay otra igual. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos. La pipeta es Power. Estamos con Ariel Zapata, director nacional de Sinotecnia del Ministerio de Seguridad de la Nación, el jefe de instructores de la Escuela de Adiestramiento Canino de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Ariel, ¿cómo dividías los estratos de comportamiento, las distintas jerarquías de comportamiento que vimos claramente manifestadas? Vimos manifestadas. Siempre va a haber un perímetro de quienes van a dar la alerta. Esos que llegaban primero cuando nos llevábamos nosotros con los vehículos, cuando empezábamos a acercarnos hacia el lugar, esos que van a dar la voz de la alerta. ¿Qué son esos? Un anillo de seguridad. ¿Último orejón del tarro es ese? Sí, es el menor grado de jerarquía, los que están y viven más lejos del eje, que es el cubil madre, y los que tienen el rol de dar la alerta. Esos van a ser esos, es lo que ya pasaban en esto. Después hay una jerarquía media, ese se podría tomar como el eje de la manada. La hembra líder de la manada, la hembra que fueron fértiles, las hembras que estaban criando, y el macho líder. Primero está el liderazgo del hombre. El liderazgo humano. El liderazgo del hombre como... Como absoluto. Absoluto. Al cual responde... Lo manejaba bien, ¿verdad? Muy bien, y los perros estaban muy bien. También hay que ver, el señor, una cosa que cuando yo hice la cuenta, por la cantidad de perros que tenía, implicaba que tenía que llevar y conseguir desde el pueblo, llevarlo a estas afueras, entre 40 y 60 kilos de comida diario. Sí, sí. Y la verdad que lo hacía muy bien. Sí, porque además los perros estaban bien de pelo, bien de peso. Estaban muy bien. Y en todo caso lo que hubo es selección natural. El que no sobrevivió a este clima, cuando era cachorro, listo, otra cosa. La naturaleza, la naturaleza te lo quitó del medio. Acumulador en el Chaltén. La idea conceptual, reubicar 30 perros en distintos campos, castrados todos los animales menos 7, que él se va a quedar identificados y monitoreados por la gendarmería para evitar que ataquen a los huemules y los cachorros, traídos a Buenos Aires tal vez para ser usados, como perros buscadores de personas, de narcóticos, de lo que fuera, y también como perros para acompañar a las personas mayores en geriátricos adiestrados por internos de Marcos Paz, los jóvenes adultos. Gracias, Ariel, por estar con nosotros. Nos vamos a los consejos. Estamos en problemas. Más problemas. Evítelos. Eduque a su mascota con Paño Pet. Paño Pet atrae a su perro. Práctico, efectivo, higiénico y económico. Paño Pet. Pídelo en su veterinaria de confianza o tienda de mascotas. Orejas grandes, orejas chicas, orejas sucias. Ahora, orejas bien limpias y con aroma a limpio con Otovier Solución Limpia Orejas. Limpie periódicamente las orejas de su mascota con Otovier Solución Limpia Orejas. Y evite el drama de la azotitis. Prevéngalas con Otovier Solución Limpia Orejas. Es otro producto de Laboratorio Chambier. Llegó un momento muy especial del programa. El momento en que usted abre su casa y abre su corazón para adoptar responsablemente a alguno de estos animales que no tuvieron la suerte de otros de tener un dueño responsable que supla sus necesidades. ¿Sabe qué bueno tener un hogar? ¿Sabe qué bueno tener a alguien que lo acaricie? Alguien que se ocupe de alimentarlo, de darle agua, de darle cobijo. ¿Le va a devolver? Simple y sencillamente amor. Cambie su vida, cambie la vida de ellos y adopte responsablemente a alguno de los animales que aparecen en este momento en pantalla llamando a los números sobreimpresos. De los animales que caminan a los animales que nadan. Nos vamos a nuestro segmento de acuario. Entre un alimento en escamas y un alimento flotante no debería haber demasiadas diferencias en cuanto a la composición. Si los dos están formulados adecuadamente pueden tener una muy buena composición de ingredientes. El alimento en escamas probablemente se hunda un poco más y el alimento de ese flotante permanezca muchas horas flotando. No es muy bueno que el alimento permanezca muchas horas en la pecera sin consumir porque muchos de los ingredientes que son hidrosolubles se van a desolubilizar en el agua, muchas vitaminas y muchos aminoácidos y el alimento va a perder calidad. Por eso lo ideal es que yo haga una buena práctica de alimentación y alimente con la cantidad suficiente para que los peces rápidamente se lo coman y no quede el alimento sin consumir muchas horas en el acuario. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Nos tenemos que despedir. Gracias por escribirnos, por llamarnos, por hacernos consultas a nuestra página web www.drromero.com.ar Gracias también por seguirnos en Facebook, dr.juanromero. dr.juanromero, única página oficial en Facebook. Y sabe qué, nos puede seguir en la radio los martes y los viernes en la POP 101.5 con Beto Cacela y los sábados en nuestro programa como Perros y Gatos en la 7.10, la radio 10, la radio más escuchada del país entre 3 y 6 de la tarde. Y gracias también por portarse bien y ser cada día más animado. ¡Gracias!